¡Vamos! 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 ¿Por qué estás tan sorprendida de saber que tantas gracias disfrutar tu amor? ¿Vais que agarzo que olvidaste todo el que me ignoraste y de aquellas noches frías que pasamos corazón? ¡Vamos! 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 Ahora sabrás quién es el mío, me imagino que traviaste por tus ángeles de grandeza, para que no me sientas con mi ganas de tu amor. Será el amor de tu león, no sé qué ha pasado, pero no me piensas que no me interesa, que no es el daño, no se lo detramos sin tu insuperación, tu sabor a la cara de ese mundo resto, ya perdió su fuerza. Se acabó tu tiempo, se acabó el canto que te hacía, grandeza el paso del momento, no me abrochaste, que ahora hay desgundado en parte de mentimientos, ahí te va la guía, ya da como siempre, me caí en desprecio.